Nos encontramos en el Hotel Faena, en la convención anual que cierra el año 2015 con los objetivos y presentar también los objetivos de 2016. Tenemos un muy buen crecimiento del 77% para este año. Esta reunión tiene como objetivo juntar a todos los distribuidores y que cada uno presente sus acciones de marketing para el próximo año, ya que cada uno tiene un objetivo a cumplir. Nuestra red de distribuidores está compuesta por 12 distribuidores que están todos presentes y nos agasajamos con este evento durante el día de hoy y mañana, además de hablar de negocios, pasar una gran velada. Para aquellos que quieran más información de nuestra línea, pueden visitar la página web www.guayotech.com.ar Estamos acá en el Hotel Faena, acompañado con uno de nuestros distribuidores, Matías, de la firma Campo Mar, que ha tenido una gran evolución este año. Estamos cerrando el año, muy contentos porque hemos llegado al objetivo. Y bueno, fue a través del esfuerzo de todos los distribuidores. Y ellos, como en Capital Federal, han crecido mucho con nuestra marca. Nosotros, sí, estuvimos haciendo un trabajo de marketing, de posicionamiento de marca, obviamente, con el apoyo de Guayotech, desde Casa Central. Y bueno, la idea es seguir este año con las mismas políticas para poder seguir creciendo y seguir definiendo la marca. Tenemos un producto de excelencia, que eso ayuda a que una vez que el consumidor final prueba la batería, quede fidelizado. Así que bueno, seguimos apostando a la marca y tratando de que el año venidero poder volver a cumplir con el objetivo pretendido y superarlo dentro de lo posible. Le agradecemos a Taller Actual, que nos dio esta oportunidad de venir a tomar esta reunión que hemos hecho con todos los distribuidores y a la gente de Moura, que han colaborado también. Así que, bueno, le deseo muchas felicidades para todos y que el 2016 sea un año próspero. Gracias. Gracias.